Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un privilegio estar una vez más con ustedes con el único propósito de estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Esta semana ya es un poquito diferente. Vamos a ver bastante tecnicismos. Lo que ya saben esto, pues vamos a repasar y lo que no saben, pues van a aprender o vamos a aprender algo nuevo. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señores, en este momento estamos delante de ti agradecidos una vez más por la oportunidad que tú nos das de tomar este tiempo, Señor, para dedicarlo al estudio de la escuela sabática y compartirlo con los amigos y hermanos que nos acompañan. Te pedimos, Señor, la intervención del Espíritu Santo y que no solamente esté conmigo, sino que esté con cada persona que lo va a ver. Te lo pedimos en los en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, esta es una lección que podía ser bastante técnica. El título de la misma es el contrato del diezmo y a modo de repaso vamos a ver lo que es un contrato. Un contrato generalmente es un documento legal escrito en que dos partes se comprometen recíprocamente a respetar y a cumplir una serie de condiciones. Y vamos a ver en el contrato del diezmo qué condiciones y cuáles son las partes involucradas en este contrato. El versículo de memoria lo encontramos en Malaquía 310. Es un versículo muy conocido por todos. Traigan todos los diezmos a la tesorería o al alfolín, algunas versiones y haya alimento en mi casa y pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso. Si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Aquí ya vemos el contrato. Primera parte, una parte trae los diezmos a la alfolía, a la tesorería y la otra parte se compromete a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cuáles son estas partes? Nosotros los seres humanos entramos en contrato con Dios y prometemos traer el diez por ciento de nuestras ganancias, que sería el diezmo, como bien dice la palabra. Y la segunda parte o quizás la primera parte del contrato que el Dios mismo, él promete que si hacemos esto, vamos a probarlo y él va a traer bendiciones sobre nuestra vida hasta que sobreabunden. Y el diezmo no es algo. Podríamos decir que el diezmo fue algo dado a los al pueblo judío, pero realmente no es así. La primera vez que encontramos el diezmo, o sea, hace que la Biblia hace referencia al diezmo. Lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo catorce. En esta ocasión, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescatar a su familia y se encuentra con el sumo sacerdote Merquisede y él era el diezmo de todo lo que poseía. Vamos a ver más adelante, más detalle de esta de esta historia y dice que inmediatamente. El señor le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Aquí le está haciendo está haciendo un contrato, un pacto. Yo soy tu escudo y tus recompensas serán muy grandes. Génesis quince uno. En efecto, el señor estaba diciendo, Abraham, no te preocupes, seré tu protector y tu proveedor. Y luego más adelante, Moisés indicó que cuando estaba a punto de entrar a Canaán, cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo para que aprendas a reverenciar siempre al señor tu Dios. O sea, en ese tiempo, el diezmo se daba de forma, la frecuencia era anual y eran las primicias de las cosechas. Y dice Elena G. de Juay, escribió, y en los días de Abraham se requería de los hombres que ofrecieran donativos de índoles religiosa. Es decir, antes que el sistema fuera creado por Moisés, ya se había creado, ya había en forma definitiva, ya se había creado. Esto es testimonio para la iglesia. El tomo tres, la página cuatrocientos treinta y dos. Y ahora la pregunta sería. La pregunta sería qué es el diezmo para nosotros? Y esto lo vamos a ver durante esta semana. Y en la parte del domingo dice el diezmo es equivale a un diez por ciento. Vuelvo y digo la misma palabra es define, que es un diez por ciento de nuestras canancias. Eso es lo que encontramos en los diccionarios. Y es una definición que hace referencia a la narración bíblica. Quizás de ahí fue que salió esa definición. Y cuando entendemos que todo pertenece a Dios, nosotros entonces lo tomamos a él en primer lugar y entendemos que la legislación del diezmo no fue dado realmente en el Sinaí. Cuando fue dado en el Sinaí realmente fue un recordativo. Y podemos leer, ver en Levítico veintisiete treinta y treinta y dos, que el diezmo pertenece a Dios y fue dado en el monte de Sinaí. Eso fue un recordatorio. Dice Dios pide solamente el diez por ciento. Eso es uno, el diezmo, el diez por ciento. Ahora, hay otra parte que es la ofrenda de gratitud, que expresaría cuán agradecidos estamos de Dios. Porque si vemos, el diezmo es parte del contrato, pero las ofrendas van un poquito más allá. Muchas personas dicen que la ofrenda es lo que realmente nosotros damos. Yo podría decir que nosotros no damos ni los diezmos ni las ofrendas, porque si tomamos el credo o la creencia de que todo es tuyo y de lo que es recibido, de los recibidos de tus manos te damos, realmente no estamos dando. Pero realmente es un acto de confianza porque Dios pone todo en nuestras manos. Dios podía haber dicho que yo voy a deducir el diezmo y voy a deducir la ofrenda de gratitud y te doy lo otro. Pero no, él confía en nosotros y pone todo en nuestras manos y de nosotros está la opción de decidir si devolvemos o si no devolvemos. Por eso es un acto de fe. Dice el diezmo es el cumplimiento de lo básico. La ofrenda va un poquito más allá y a diferencia del diezmo, la ofrenda de gratitud no tiene un por ciento definido. Eso lo define usted de acuerdo a su agradecimiento o de acuerdo a lo que Dios puso en su corazón realmente. En Génesis 14, 18 al 20, que es la historia que leímos en que mencionamos a la introducción, que es cuando Abraham, luego de liberar a su familia, es decir, la familia de Lot y su familia, se encuentra con Merquisede y podemos leerlo rapidito. Dice, comenzando el capítulo 18. Entonces, Merquisede, el rey de Sales y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino. O sea, el sacerdote de Sales es un personaje emblemático. Es más, muchas personas han empezado, incluyéndome yo, que se trataba de una... O sea, de una aparición del Dios mismo, pero realmente no es así. Luego podemos aclarar que no es así. Pero este hombre, un hombre emblemático que tiene todas las características del mismo Dios, él pone una mesa para recibir a Abraham y le dijo, y lo bendijo diciendo, o sea, este hombre bendice al receptor de la promesa que es Abraham, se hace superior a Abraham y le dice, bendito sea Abraham, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, ¿qué hombre era ese que el receptor de la promesa le entrega los diezmos? Más adelante dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Realmente este hombre lo podemos encontrar también en Hebreos 7, 9. Hebreos 7, 1 al 9, donde vuelve a hacer referencia a, eso es un texto cruzado realmente, donde hace referencia a este personaje emblemático y nos da más información acerca de las características de este personaje. Y dice, porque este Mequiseded era un rey, rey de Salen, Salen significa paz, él era un rey de paz, sacerdote del Dios altísimo. O sea que Salen fue lo que más adelante se convirtió en Jerusalén, y este hombre era rey en una nación pagana, pero él adoraba al Dios altísimo y tenía doble responsabilidad. Él era rey y sacerdote, muy parecido a quien era Dios, por eso él es un antitipo de quien es Dios. Y dice que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa rey de justicia y también rey de Salen. O sea, rey de Salen que es rey de paz y dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio ni fin de días de vida, sino que es hecho semejante al hijo de Dios, permanece ser sacerdote para siempre. O sea, todos sus atributos podrían dársele al mismo Dios, pero realmente este hombre, como dije, era una figura, era un antitipo de lo que es Dios. Y dice, considera pues cuán grande era este que aún Abraham, o sea, Abraham era el patriarca y Abraham le da los diezmos del botín a este hombre, era mayor que Abraham. Ciertamente lo que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen derecho a los diezmos según la ley. Pero este hombre no era levita, dice del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, que antes de existir los levitas, ya Abraham estaba dando los diezmos. Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, receptor de la promesa, lo bendijo. Y sin discusión alguno, el menor es bendecido por el mayor, o sea, Melquiseded era mayor que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos. O sea, antes que Levi recibiera los diezmos, el antecesor de David de Levi, de los lomos de los cuales salió Levi, el paga los diezmos. Es algo muy interesante, realmente muy interesante. Entonces nos dice, ¿qué nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás de la historia se remonta esa práctica? Pues se remonta muchísimo tiempo antes de que aún los israelitas existieran. Así que si escuchamos por ahí que los diezmos son una invención o fueron realmente un pedido que Dios hizo exclusivamente al pueblo de Israel, realmente estos textos nos dicen que no fue así. Y la segunda mención que hace estos textos es en Génesis 28, 13 al 14, esta vez se le está haciendo a Jacob, el nieto de Abraham. Y dice que, vamos a leer 28, 13, y dice aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Y el cual dijo, o sea, vamos a hacer un recuento de lo que dice así. Dice que Jacob estaba huyendo de su padre o de su hermano por haberlo engañado y se encuentra en el desierto solo con hambre, con sed, con sueño, cansado. Y él se apuesta sobre una peña. O sea, el hombre estaba bastante cansado para tomar una piedra como almohada. Y cuando él duerme, tiene una visión y ve una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Y él realmente se impresionó y dijo que esto no era, esto no era más que casa de Dios y puerta del cielo. Y él le puso nombre a este lugar que se llamó Betel. Y entonces él hizo voto diciendo, esto lo encontramos en el versículo 20. Si fuere Dios conmigo, aquí está el contrato. El humano le está diciendo a Dios, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y si volviese en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, Dios le está diciendo, perdón, Jacob le está diciendo a Dios, mira, este es mi contrato. Yo voy a hacer esto. Si tú haces esto y esto por mí, si tú me acompañas, si tú me guardas, si tú me regresas a la casa de mi padre con bien, entonces yo voy a apartar. Este va a ser mi responsabilidad. Este es mi parte del contrato. Yo voy a apartar de todo lo que reciba el diez por ciento. Así se hacen los contratos. Realmente estos dos versículos es un modelo de un contrato. Entonces. ¿Por qué es tan importante entender que el diezmo, al igual que el diezmo, que es reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal religioso de los antiguos israelitas? ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad? Los que vivimos después de la cruz. Queremos el mensaje que debemos tener, que si no fue exclusivamente al pueblo antiguo Israel, estos dos mandatos, tanto el sábado como lo de los diezmos, siguen vigente para nosotros, para nuestros días. Ese es el mensaje que debemos entender. Entonces, el lunes, ¿dónde está la tesorería? Eso es una pregunta, aunque no lo crean. Quizás ustedes pensarán qué pregunta más. Una pregunta que no tiene mucho sentido. Todo el mundo lo sabe, pero realmente no todo el mundo sabe y tiene esta información. Hay muchos dilemas acerca de dónde está la tesorería. Y en Malaquías 3.10 es bastante claro. Dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Pero cuál sería el alfolí? Dice, aunque no se dan instrucciones específicas en el texto, es evidente que el pueblo de Dios sabía que quería decir la palabra alfolí o tesorería en la traducción, la palabra quizás más moderna para alfolí. Dios excluye en estas instrucciones, voy a querer los diezmos para que haya alimento en mi casa, en la casa de Dios. Su pueblo entendía que su casa inicialmente fue el santuario. Primero era el santuario que era una calpa que las recogían y se movía mientras los israelitas estaban en el desierto. Y segundo, ya el rey David, bueno, el rey Salomón, pero David, como estudiamos la semana y semanas anteriores, ayudó a recoger los materiales. Pero es el rey David realmente que construye la casa a Jehová, perdón, el rey Salomón. Por eso se le llama el templo de rey Salomón, realmente era el templo de Dios. Entonces se entiende, el israelita entendía, no había que decirle que esa era la casa de Dios y que debían darle los diezmos para que hubiese alimento en la casa de Dios. Entonces, estas leyes se dieron cuando ellos estaban vagando, cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Y dice Deuteronomio 12, 5 al 14, estos versos nos indican que los hijos de Israel podían decidir a discreción dónde depositar sus diezmos. ¿Qué principio podemos tomar de estos versículos hoy? Deuteronomio 12, deuteronomio 5 al 14. Y dice, Y dice aquí, Y realmente, Los encargados del templo eran los levitas, era la tribu levita. Esta gente no recibieron heredad como el resto de sus hermanos, sino que Jehová iba a ser su herencia. Y entonces, solamente recibieron algunas ciudades que servían de refugio. No voy a explicar lo que era refugio porque me voy a ir un poquito del tema, pero esta gente, como Jehová le dijo, Jehová iba a ser su herencia. O sea, el pueblo iba a dar los diezmos para que ellos se sostenieran y ellos mismos iban a dar los diezmos también. Y aquí nos dice, Después, los levitas distribuían el diezmos entre todos sus hermanos de la tierra de Israel. Esto lo pueden ver en Segunda de Crónica 31 al 21, de Mías 12, 44 al 47, entre otros versículos. En armonía con este principio bíblico, la tesorería y el alfoli, ¿qué sería la tesorería y el alfoli en este tiempo, en tiempo moderno? Pues sería realmente la iglesia adventista, en conforme a lo que dice la Biblia, ha designado las asociaciones, las misiones, las uniones de la iglesia locales como las tesorerías en nombre de la iglesia mundial y donde se paga el ministerio de la obra. Realmente la iglesia adventista tiene una estructura organizacional, valga la redundancia, muy organizada. Primero tenemos lo que es la base, que son las congregaciones. Muchos estamos de acuerdo que realmente la pirámide es invertida porque la iglesia es realmente la organización superior, no son las de arriba. Todas las organizaciones están para trabajar para la iglesia realmente, entonces el alfoli es la iglesia. Nosotros tenemos una estructura que un grupo de iglesias forman una misión o una asociación, depende de su capacidad económica para, de la cantidad de miembros y de la capacidad económica que tenga para sustentarse por sí misma. Luego están las uniones que son un grupo de asociaciones, pueden en un país puede haber una, como puede haber cinco, puede ser, puede haber seis o más. Y luego de las uniones nosotros tenemos lo que se llaman unas divisiones que son las instituciones que supervisan, como digo, su misión, son un grupo de países y bajo ese grupo, donde esos países hay un grupo de uniones. Y la organización que llamamos superior, que realmente no es superior, es la conferencia general, que se dividen en esa, me parece que son cinco divisiones que hay en el mundo. Me perdonan si me equivocan, pero son como cinco, como seis. Entonces esa es la estructura, es algo muy organizado y esos diezmos llegan a la organización de la iglesia y van escalando hasta llegar a la organización mayor, que es la conferencia general. Y ahí vuelven otra vez y se distribuyen a lo que se llaman las misiones, todo eso en unos porcientos muy definidos. Y todo esto es con base bíblica. Entonces, para comodidad de los miembros que quizás no entienda o no está familiarizado por la estructura organizacional de la iglesia, solamente tienen que ir a su iglesia local y allí depositar los diezmos. También hay, han habido otras herramientas como son el sistema en línea. En lo personal he escuchado muchos comentarios que no se confían o que quizás se ha perdido lo que es la adoración, porque dar el diezmo es un tema de adoración. Pero créanme, es solamente un desarrollo. Ante los diezmos eran los granos, los animales y se llevaban una vez al año o tres veces al año en las fiestas a Jerusalén. O sea, ya nosotros no tenemos que coger frutos. Bueno, en algunos países se hacen o animales. Seguimos que el diezmo llega a la tesorería local. Puede ser en línea. Decía que muchas veces te confían del sistema en línea porque dicen ya no hay adoración. Pero como mencionaba, todo cambia. Anteriormente se llevaban animales, frutas al santuario. Ya nosotros no tenemos que llevar animales ni frutas. Luego se cambió y se llevaba quizás monedas al templo en el tiempo de Jerusalén. Volvió a cambiar y quizás la moneda era la moneda de la época. Ahora quizás se usa cheques, rara vez se usa efectivo. Y ahora este otro cambio, el cambio en línea. O sea, usted puede hacer eso en la comodidad de su hogar. Puede hacerlo desde cualquier lugar. Y en mi opinión, yo trabajé mucho tiempo en este sistema. Es más, fui parte de un plan piloto para crear este sistema en línea. O colaborar en la creación de este sistema en línea. Y es muy seguro. Y a lo que creo que en un futuro va a ser así todo. Porque va a ser el trabajo más fácil. Primero de la tesorería local. Se van a necesitar menos personas para trabajar, para hacer el proceso. En las asociaciones también, en las uniones y en la división. Entonces, ese plan existe. Ese plan existe. Ya, personalmente he trabajado en ello. Así que, no se asombren. No piensen que es nada malo. Simplemente para cortar procesos y para mayor seguridad. Entonces, dicho esto. Luego de la iglesia, la iglesia local lo envía a la asociación. La asociación lo envía a la unión. Y la unión lo envía a las divisiones. Que es lo mismo que la conferencia general. Y eso se hace en unos porcientos determinados. Luego, la asociación general envía otra vez. Bajan otra vez el tipo de porcientos. En aquellos países donde se necesitan las misiones. Así que, es un sistema bien estructurado. Bien detallado. Lo que hemos trabajado en eso. Sabemos que no es algo que se hace al azar. Que requiere conocimiento. Requiere el que trabaja en eso. Tiene que tener conocimientos. Bastante conocimiento. Me tomó mucho tiempo aprender todos esos porcientos. Y dónde va cada cosa. Así que, no es algo que se hace. Es una estructura. Una organización. Y tiene propósito. Y todo es sacado de la Sagrada Escritura. Entonces, el propósito del diezmo. ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Cuál es el propósito de todas esas estructuras? ¿Cuál es el propósito de que haya tantas personas? Primero, en las iglesias, que muchos no son pagados. Otros en las asociaciones, que sí son pagados. Son profesionales realmente. Que trabajan en ese sistema. Esa red de profesionales. Tanto en el ámbito de la contabilidad. En el ámbito de la administración. Como en el ámbito de conocer los sistemas internos. Para eso tenemos que leer un montón de manuales. Y ir a interminables seminarios. Así que, es algo realmente totalmente estructurado. ¿Para qué todo eso? Simplemente, ¿para qué se usa el diezmo? ¿Para que haya alimento en mi casa? ¿Quiénes serían los levitas de este tiempo? Los levitas de este tiempo son los pastores. Y los que trabajan para que todo ese sistema funcione. Esas personas son pagadas con el diezmo. O sea, el diezmo no se queda en la iglesia. El diezmo no se puede utilizar en la iglesia local. Porque, como dice la Biblia, es para los levitas. No es para construcción de templos. No es para compra de equipo. No es para ayudar a las personas. Para eso hay otros fondos. Así que, por eso es tan importante la ofrenda de gratitud. Porque esa ofrenda de la gratitud es la que construye templos. En la que paga la gente. En la que paga el agua. En la que paga la luz. O sea, las utilidades del templo. O sea, es la que sirve para los gastos ordinarios innecesarios. O los gastos fijos de una iglesia. De una iglesia local. Y también de las asociaciones. Así que, y eso es muy delicado. Hay sistemas muy gruesos. O sea, sistemas muy pesados. Como dije, yo he trabajado en eso. Que te determinan a nivel de unión. Nivel de división. Nivel de asociación. Que hace esas divisiones. Y no se puede gastar en otras cosas. Que no sea para pagar a los levitas. Que son los pastores. Así que. Es, es algo muy delicado realmente. Entonces, vamos a volver a la lesión. Siempre quise dar un, un overlap. Porque como dije, por mucho tiempo. Yo fui parte de ese sistema. Trabajé en, en ese sistema. En hacer esas divisiones. Y tenía que aprender toda esa, todos esos, todos esos, todos esos porcentajes. Y cómo, cómo realmente se nutre la iglesia en todos los niveles. Entonces, en Levítico 27.30. Levítico 27.30. Nos dice. Y el diezmo de la tierra. Así como de la simiente de la tierra. Como el fruto de los árboles de Jehová. Es cosa dedicada a Dios. O sea, en ese tiempo. Como volvimos a mencionar. Era el fruto de la tierra. Del fruto de la tierra. Se escogía los diezmos. Cómo ellos hacían eso. Pues, qué buena pregunta. Pero ellos realmente elegían. Y era lo mejor lo que elegían. Y en números 18, 21 al 24. Números 18. 21 al 24. Nos dice. Y aquí que yo he dado a todos los hijos de Levíticos. Todos los diezmos. Aquí lo dice. Es para los levitas. Para los que trabajan en el templo. En Israel por heredad. Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la reunión. Para que no lleven pecado por el cual mueran. Más, los levitas harán el servicio al tabernáculo de la reunión. Y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y poseerán heredad entre ellos. Porque los levitas he dado por heredad los diezmos. Lo que mencioné anteriormente. De los hijos de Israel. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual le he dicho. Entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea. Que cuando. O sea. Que cuando los hijos de Israel recibieron. La heredad de la tierra prometida. El pueblo dice. Los levitas no recibieron. Solo recibieron la heredad de Jehová. Que eran los diezmos. Entonces. Por ende. El diezmo sufrirá las necesidades de los pastores. A la tribu de Levi. Los pastores obreros evangélicos. En el Antiguo Testamento. Empleados de oficina. Etcétera. Etcétera. Todo lo que trabajan para. Orquestar. Todas esas funciones. Pues viven de los diezmos. Y ellos a su vez. Tienen que dar diezmo. Como lo levita también. Las asociaciones también tienen que dar diezmo. Las uniones también tienen que dar diezmo. O sea que. Eso se sigue. A Levi le dieron determinadas ciudades. Incluyendo la ciudad de refugio. Como suficiente tierra. Alrededor y vuelto. Para que ellos se mantuvieran. En Hechos 20.35. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cómo se relaciona esto con el tema de los diezmos? Hechos 20.35. En todo esto he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar la palabra del Señor Jesús que digo más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y cuál es el mensaje aquí que se relaciona esto con los diezmos? O sea más bienaventurado es dar y recibir o más bienaventurado es devolver que recibir. El diezmo es importante porque ayuda a realizar. O sea ya nosotros explicamos cuál es la función de los diezmos. Cómo es todas esas divisiones. Pero a nosotros en qué nos beneficia. Además de que estamos cumpliendo. O sea estamos haciendo un contrato con el mismo Dios. Nosotros estamos devolviendo los diezmos y él en su parte del contrato promete darnos bendición hasta que sobreabunde. También estamos creando una relación de confianza con Dios porque estamos tomándole su palabra. Él fue el que prometió que si nosotros hacemos contrato con él él va a dar bendiciones hasta que sobreabunde. Eso nosotros estamos tomando esa palabra por cierta. Eso es una relación de confianza. Entonces. Es también una forma de dejar de ser egoísta y desprendernos o sea de desprendernos de aquello de aquellas cosas que no son nuestras y realmente es un acto que requiere fe. Y cuando se ejerce realmente la fe va a crecer. Piensa por el por ejemplo en el tiempo del fin cuando sean fieles cuando los fieles no puedan comprar ni vender. Hay muchos lugares ya que esto no se puede hacer. Entonces el hecho de haber desarrollado esa confianza en Dios, ese desprendimiento va a ayudar a esas personas cuando no se pueda quizás obtener alimento ni comprar ni vender porque no se va a tener dinero. Pero Dios no está preparando. Una de las razones no está preparando para esa para esa eventualidad si nosotros vivimos ese tiempo. Así que lo tiempo es muy tiene muchas tiene muchas ramificaciones y también el poder dar por amor porque todo eso debe ser por amor. Debe ser no porque yo tengo una un compromiso, aunque el amor implica compromiso, pero no es simplemente una obligación. Vamos a decirlo. Es una obligación, pero usted lo hace por amor. El diezmo fiel seguramente puede ayudar a desarrollar esa confianza. Incluso antes de esto, que es crucial para nosotros haber aprendido a confiar en Dios, aunque no vivamos la situación que se está exponiendo aquí cuando no se pueda comprar y vender. Y una segunda razón, además de la confianza, es. Tener acceso a las bendiciones tangibles que Dios promete y pienso que también las intangibles con como parte del contrato del diezmo que ha prometido bendiciones grandes hasta que sobreabunden. Y realmente hay muchísimos testimonios de cómo Dios ha bendecido a personas, también empresas que han tomado esa palabra de Dios y han hecho contrato con Dios y Dios se ha multiplicado. Una de ellas mencioné que era la colgate. Hay un testimonio muy increíble, muy bueno de cómo Dios hizo crecer esa empresa, porque el fundador de ella tomó la decisión de dar los diezmos. No sé si en el momento esa práctica sigue, pero en su comienzo fue así. Entonces, la parte del miércoles, ya vamos entrando a cosas mucho más técnicas. El diezmo, damos los diezmos del ingreso neto al ingreso bruto. Para beneficio quizás de aquellas personas que no saben qué es un ingreso bruto o qué es un ingreso neto, las personas que trabajamos por hora o por salario recibimos un ingreso. Y también los que trabajamos por cuenta propia recibimos un ingreso. Pero en muchos países, como esta lesión es mundial, aquí dice que muchos países pues tienen que dar impuestos sobre el salario del trabajador para cubrir los gastos de servicios prestados como seguridad de camino, puente de beneficios por desempleo. Pero quizás aquí en nosotros, en Estados Unidos, sea más fácil hablar de impuestos federales o impuestos estatales. Es más fácil y quizás una que otra deducción que se hacen antes del ingreso neto. O sea, el ingreso bruto es todo lo que recibimos. Se les restan las deducciones, sea impuesto federal, impuesto, impuesto federal, impuesto estatal, el seguro social, lo que queda es el ingreso neto. Pero hay un acuerdo en la iglesia adventista según los principios y directrices sobre diezmos de la Asociación General del 1990. Eso es un documento que se escribió dando instrucciones de cómo el diezmo en ese documento se dice que se puede tomar el ingreso bruto. O sea, la mayor parte de las personas que trabajamos por salario por horas reciben diezman del ingreso bruto. Quiere decir el ingreso que recogen antes de las deducciones de impuestos, pero a ese ingreso bruto le pueden deducir lo que se llama la seguridad social. Eso realmente es una práctica que muchas personas hacen. Otras no las hacen, pero es permitida según el conocimiento o la interpretación que se le ha dado a la Biblia. ¿Por qué? Porque el seguro social o la seguridad social, como se llame en su país, va a ser para después pagarle lo que se llama la seguridad social o el seguro social cuando usted se jubile o cuando usted se retire, cuando usted se emplee o cuando tenga la edad de dejar de trabajar y va a recibir de su gobierno lo que se llama la seguridad social o el seguro. Entonces, como eso es un seguro que después va a recibir un pago, también está lo que es el 401k. Si usted tiene deducciones del 401k, sea cualquier 401k, puede también deducir eso. Tiene dos opciones. O lo puede deducir las aportaciones y luego no pagar cuando recibe el beneficio. O puede diezmar las aportaciones y luego no diezmar el beneficio cuando recibe el beneficio. Yo no sé si me doy a entender. Si usted está pagando el seguro social, o sea, tiene una deducción en el voucher que le dan cuando le pagan. Ahí dicen las deducciones que tienen. Usted puede coger el ingreso bruto y restarle el seguro social y de eso diezmar. Ese sería su ingreso bruto ajustado. Puede hacerlo así. O si no, esto yo lo escuché del pastor Juan Preston en persona, en un seminario, que mucha gente que no dedujero la aportación al seguro social hace un cálculo de todo lo que aportaron y lo deducen del beneficio. Y luego que hayan deducido eso a través de los años, entonces comienzan a diezmar el seguro social. De otra manera, no. Si usted lo hace así, puede hacerlo de esa manera. Para mí es una práctica que conlleva mucho trabajo. Yo creo que es mejor, más fácil dar los diezmos y olvidarnos que Dios es más generoso que eso y no ser tan meningoso con Dios, tan tacaño con Dios. Pero sí es una práctica que usted puede hacer si gusta. Yo lo traté de hacer una vez, pero después me sentí tan mal y dije, no voy a, no voy a hacer, no voy a hacer eso. Esa es mi experiencia personal. Así que lo recomendable es que sea del bruto, de todo lo que usted reciba. Ahora, si ustedes, si somos de las personas que trabajamos por cuenta propia, ahora sí debemos hacer un cálculo y deducir del bruto, de todo lo que se reciba, los gastos que son necesarios para la operación de su negocio. Si usted no sabe que eso, vaya a su contador y él le va a decir. Si ustedes no tienen un contador en confianza, pueden escribir a mi email y yo, libre de cargo, puedo explicarle de qué se trata, cuál es su gasto. Porque dependiendo del tipo de su negocio, los gastos aceptados como prioridad, o sea, como necesarios para hacer negocios, son totalmente diferentes y por cuestión de tiempo no voy a explicar cada uno. Pero sí puede ir a su contador o preguntar o puede, si quiere preguntarme a mí, yo puedo darle esa información con muchísimo gusto. Entonces, no sé si me voy a explicar más. Este es un tema demasiado sensible. Pero si tiene preguntas sobre él, pueden preguntarme realmente, porque yo sé que hay muchas dudas al respecto. Y entonces, esto lo encontramos, yo sé que estas informaciones no llegan al público en general, pero hay un documento que se llama Directrices 111-F, la página 22. Entonces, estos son documentos que realmente tenemos acceso a los que trabajamos en ese sistema, aunque la hermandad tiene acceso a ello, pero es más difícil. Y creo que va a ser muy aburrido leer todas esas cosas, pero sí puede preguntar. En Primera de Reyes, Primera de Reyes 17.9 al 16, Una recomendación, si usted es tesorero de una iglesia local, es importante que eduque a sus miembros de qué es el diezmo, si son trabajadores por cuenta propia, porque muchas personas cometen muchísimos errores, porque no saben de qué diezmar realmente. Así que es importante que si usted es un tesorero local, quizás no sepa cómo, puede buscar un contador para que le explique. Hay también una publicación, me parece que es la 517, donde explica qué se puede deducir y qué no se puede deducir, si usted es empleado por cuenta propia, dependiendo cuál empleado es. Y eso incluye a los pastores que trabajan en Estados Unidos, que se consideran empleados por cuenta propia. Entonces, es muy importante que se lleve esa información a la hermandad. Si por alguna razón algún empleado de la asociación trabaja, yo sé que cuando uno trabaja ahí en la asociación o unión o lo que sea, pues esa información se hace llegar a los empleados. Así que es importante mantener, porque aquí no está dando mucha información, no está dando mucho detalle. Como dije, por razón este tiempo yo no voy a entrar en ese tema. Pero en Primera de Reyes 17, 9 al 16, Primera de Reyes 17, 9 al 16, dice, levántate, vete a Zareta. Esto es una historia muy conocida. Es cuando hubo la sequía en Israel y dice que la viuda de Zareta, Elías, fue a donde esta viuda en Zareta y esta viuda no tenía comida y solamente tenía pan y aceite para un día. O sea, su última comida para ella y su hijo. Y Elías le hace una pregunta que yo digo que es bastante fuerte el pedido que él le hace. Se le pide, dame a mí de comer primero. Ese es el concepto de los diezmos. Primero dame a mí y luego yo te voy a suplir. Nosotros conocemos la historia. Pueden leerla en su casa. Les recomiendo realmente que la leen en su casa. En Primera de Reyes 17, 9 al 16, que la harina y el aceite, luego que la viuda creó por fe, por confianza, por fidelidad a Dios, algo increíble. La tinaja, la harina nunca cesó, ni el aceite nunca cesó. Y digo yo, como recompensa también, el muchacho muere y dice que la viuda, que Elías les resucita a su hijo. Así que así actúa a Dios. Dios no da muchísimo más de lo que pensamos que podemos pedir, que podemos necesitar. Entonces, esto se asemeja mucho al principio de los diezmos. Dios dice, dame primero a mí y luego yo te doy a ti. Te voy a proveer. Entonces, fue egoísta de su parte o simplemente estaba, o sea, Elías fue egoísta al pedir, hacer ese pedido a la viuda o simplemente estaba probando su fe. Yo pienso que la respuesta es obvia. Yo pienso que él estaba probando la fe de la viuda. Quizá podía sonar guau, porque en un momento así, él hace un acto de esa magnitud, hace un pedido de esa magnitud, pero así fue, así pasó. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece nuestra fe? Mire, hay testimonios innumerables, tanto a nivel personal como a nivel de compañía, personas que han tomado la decisión de dar el diezmo y al parecer, al parecer, el barco de la redundancia parecería que es un sacrificio muy grande, pero como Dios ha provisto, hay muchísimo testimonio de situaciones así, así que solamente hay que tener fe para cumplir lo que, el pedido que Dios hace. Y en la parte del jueves, un diezmo honesto o fiel. O sea, ¿será que hay diezmo honesto infiel o infiel y deshonesto? Vamos a contarlo en Primera de Corintios 4, 1 al 2. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 4, 1 al 2. Y dice, Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así que cada uno de nosotros somos administradores, pero en este caso está hablando de los que administran el diezmo. Deben ser fiel. Como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas pide Dios que sea? Aquí dice claramente, dice que debemos ser hallado fiel. Cada uno de nosotros somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y debemos ser fiel en esa parte de devolver los diezmos y las ofrendas. Y dice, por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado. Vamos a ver. La cantidad es un décimo por ciento, como dice la misma palabra, diezmo del ingreso o ganancia. O sea, cuando dice ingreso, es el ingreso bruto para aquellos que trabajamos por salario. Cuando dice ganancias, quiere decir, aquellos que trabajamos por cuentas propias dan el diezmo de las ganancias. Luego de haber deducido todos los gastos que son necesarios para la operación de su negocio. Dijimos que depende de qué negocio tengamos, pues esas deducciones son diferentes. Por eso yo le aconsejo a los personales que vayan a su contador y le pregunten. Le aconsejo a los tesoreros de la iglesia que si tienen personas así que trabajan por cuentas propias, que lo ayuden a buscar cuál es la cantidad de la cual debe dar diezmo. Si usted no sabe, pues busqué ayuda de alguna persona que sepa. Les recomendé la publicación 517 de la IRS, me parece que se llama, que se llama empleados por cuenta propia. Ahí incluyen a los pastores que también en Estados Unidos son considerados empleados por cuenta propia. Ellos también pueden deducir, pueden tener algunas deducciones que ahí se lo explica muy claramente. Segundo, debemos llevarlo a la tesorería o a la alfolía que tenemos, hemos dicho que es la iglesia local, donde se pagan a los obreros bíblicos y a los pastores. Tercero, honrar a Dios con la primera parte de los ingresos. Cuarto, cómo usarlo y cuál es el propósito. Es el propósito del sostén del ministerio, o sea, la obra del evangelio. Entonces, cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia a perseverar los primeros tres elementos. O sea, sacar la cantidad correcta, llevarlo a la tesorería y honrar a Dios por lo primero de nuestros ingresos. Entonces, estos tres elementos debemos ser guardados por nosotros como individuos. Y la tesorería, que sería la administración, debe asegurarse de que los fondos sean utilizados correctamente. ¿Sabes? Esto es una de las cosas más sagradas con las que se trabaja. Como dije, yo trabajé mucho tiempo a nivel de unión con eso y a nivel de iglesia local. Y realmente las personas que me enseñaron esto, mis mentores, eran personas realmente muy rectas. Eran personas muy éticas. Eran personas con unos principios muy, o sea, y nosotros veíamos esto como algo sumamente delicado. Principalmente si se trabaja a nivel de iglesia, deben ser personas que sean discretas, deben ser personas que no comenten lo que ven con nadie. Deben ser personas que realmente sepan lo sagrado con lo que están trabajando. No es simplemente contando cualquier dinero o entrando cualquier información. Están trabajando con la fidelidad de las personas. Y eso debe mantenerse con suma discreción. Y las decisiones que se hacen para gastar ese dinero deben estar conforme al manual de la iglesia. No debe ser gastado en cualquier cosa y en la Biblia, en lo que realmente se necesita. No debe ser gastado de manera indiscrecional. Y así en todos los niveles, porque esto es realmente la fidelidad de las personas. Entonces, además del diezmo, no es discrecional de nuestra parte. Debe ser una obligación. Y el décimo de la tesorería son ambas partes nuestra responsabilidad. Nosotros no establecemos los parámetros. Dios lo estableció. Si no devolvemos el 10% completo de la ganancia, en realidad no estoy diezmando. Estoy haciendo cualquier otra cosa menos diezmar. Porque como dice la palabra, es el 10%. En Mateo 25, 19 al 21, vamos a ver qué nos dice. Y la pregunta es, cuando se nos pide que brindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios, ¿Qué se les dice a los que han sido financieramente fieles? Vamos a ver lo que dice Mateo 25. Y aquí se le está dando una aplicación. A estos versos se le dan varias aplicaciones, pero aquí lo está aplicando al diezmo. Y aquí está en Mateo 25. Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. O sea, un Señor es una parábola de los talentos. Un Señor tenía unos siervos. Y le dio a uno cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y se fue lejos. Lejos. Y le dijo que lo multiplicara. Y dice que después, y llegando, y llegando el que había recibido los cinco talentos, lo multiplicó y trajo cinco más. Y el que tenía dos lo multiplicó. Y entonces trajo cuatro. Y el que tenía uno. Entonces dice. Y el Señor dijo, bien hecho, siervo fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, que si Dios, si Dios no da poco, si nosotros somos fiel con eso poco, entonces nos multiplica. Ese es el concepto del diezmo. Eso se usa también con los talentos y los dones, pero aquí lo está usando en el diezmo. Y en Malaquía 3.10, trae los diezmos a la folia, es la orden de Dios. No se entiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión simplemente de honradez. Si usted no devuelve los diezmos, está robando. O sea, es deshonrado. Quiero pedirle disculpas a las personas que quizás no son creyentes. Este tema es bastante. Quizás más interno, pero como dije anteriormente, usted no tiene que ser un creyente para ser beneficiario de las bendiciones del Señor. Y dice el Señor. Es cuestión simplemente de honradez. El diezmo pertenece a Dios y él nos ordena que lo devolvemos, que le devolvemos lo que pertenece. Esto es la educación en la página 134. Y nos sigue diciendo que administrar para Dios es un privilegio único y también es una responsabilidad. Él nos bendice, nos sostiene y pide solamente el décimo por ciento de todo lo que recibimos para proveer, ya dijimos, a los obreros evangélicos, a los pastores, o sea, a los levitas, a los que trabajan para la obra de Dios. Entonces, algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos y por lo tanto no diezman su dinero o lo envían en otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan los diezmos a la tesorería, a la folía, pero no solo si están seguros de la que la tesorería está utilizando correctamente. Mi punto de vista sobre eso es personal. cumplan ustedes con su parte. Lo que hagan en la tesorería, lo que hagan en las administraciones, en las asociaciones, de las uniones, de la división, de la conferencia general, ya eso es responsabilidad de ellos. Con esto no estoy diciendo que se usen mal, pero si por alguna razón se utiliza mal, ya eso es responsabilidad del que lo está utilizando mal. Usted tiene la responsabilidad simplemente de darlo. Si usted no lo está dando, entonces usted está fallándole no a la tesorería, le está fallando realmente al mismo Dios. Así que cumpla su parte y que ellos cumplan con la suya. En la parte del viernes hay una cita del testimonio para la iglesia. El tomo 4, la página 465 dice, si todos los diezmos de nuestro pueblo fuyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces y así se mantendrían abiertos el conducto entre Dios y el hombre. Hay otra cita que dice, esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmaran fielmente, Dios no bendeciría a nosotros y la obra de Dios aumentaría en un mil por ciento. Eso quiere decir que no se está haciendo correctamente como se debería. Y en la revista Review and Hedder del 17 de diciembre del 1901 dice, el tercer capítulo de Malaquía se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones, aquellos que le devuelvan fielmente los diezmos y las ofrendas. Y en Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 384 dice, todo debe recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente y el contrato que él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de éste sean dadas a Dios o devueltas. Me gusta la palabra devueltas. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo, es mío. Esta es la porción en que Dios ha dado su propiedad al hombre. El hombre debe devolverle el diezmo, fiel en todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Esto está en Testimonio, el tomo 6, la página 384. Así, Testimonio para la Iglesia. Estos son diez tomos de unos libros que son consejos para cómo administrar la Iglesia y cosas, no solamente cómo administrar la Iglesia, sino cómo nosotros, como miembros de la Iglesia, cómo debemos funcionar también. Así que hasta aquí terminamos esta lección. Como le dije, era bastante técnica. En lo personal me hizo traer muchos recuerdos. Pero, como le digo, una cosa de lo que debemos decir, con Dios no debemos ser mezquinos. Esa era la palabra que quería buscar ahorita. Así que debemos pedirle a Dios que si nos falta esa habilidad de devolverle a Dios lo que pertenece, no voy a decir generosidad, porque cuando nosotros devolvemos a alguien lo que le pertenece, no estamos siendo generosos, simplemente estamos siendo, como dice aquí, estamos siendo obrados, todos estamos siendo fieles, estamos siendo fieles mayordónomos. Y tampoco olviden las ofrendas de gratitud. Las ofrendas de gratitud son las que realmente sostienen las iglesias locales, su congregación local. También son las que van a las misiones. Así que debemos tener eso en cuenta, que las ofrendas de gratitud son muy importantes. Quizás nosotros vivamos en países solventes, pero hay países que necesitan muchísimo ayuda de sus hermanos en la otra parte del mundo. Cuando ustedes dan la ofrenda de gratitud, una de las partes va a las misiones, así que para la predicación del evangelio. Así que esa parte es muy importante. Así que sin más, otro consejo que le doy, no le importa cómo gasten el diezmo en su tesorería local o en su conferencia o en su unión o en su división. Eso no es asunto suyo. Dios no lo mandó. El mandato de Dios no fue a usted velar cómo se gastan los diezmos, sino a usted devolverlo. Usted cumple con su parte y haya hecho con su Dios. Así que vamos a pedirle a Dios cada día que nos dé ese sentir de cumplir con esa obligación fielmente y no recordar las ofrendas de gratitud y cómo son utilizadas. Así que sin más, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Será hasta la semana que viene, pero antes vamos a pedir a Dios una bendición muy especial por mí, por todo lo que nos están mirando. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos santificados sea tu nombre. Señor, estamos inmensamente agradecidos de ti. Gracias, 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 porque tú nos das esta información. Quizás muchos de nosotros ya la conocemos de anterioridad, pero hay muchas personas que quizás no están tan claras y que esta información va a servir para despejar algunas dudas que hayan tenido y también algunas personas que nunca han escuchado esta información porque ya la han escuchado por primera vez. Señor, quizás. La escucharán como algo difícil de hacer, señor, pero dale la seguridad a esas personas que si ellos hacen pacto contigo, contrato contigo, tú vas a ser fiel y va a cumplir tu palabra. Señor, bendice a cada una de las personas que sacan de su tiempo para vernos, señor. Bendice su semana, señor. Y que tú le puedas dar las bendiciones que tú has prometido, que ellos puedan ver que tú, cuando haces pacto con nosotros, realmente cumple tu parte. Danos una semana feliz y todo esto te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre de Jesús y por el perdón de nuestros pecados. En su nombre. Amén. Bye. Hasta la próxima semana. Bendiciones.